Hola, me llamo Darío y sufro de OPDS FATP, que es Obligación Permanente de Sacarle Fotos a Tu Pareja Vení, vení, sacame foto acá Es como un trabajo, pero nadie me paga No hay horarios, es 24-7 Amor, vení a sacarme foto, dale que se la amanece No solo soy fotógrafo, también soy perchero Tenemos todo esto que quiero la foto Dale, Jordi, se me va la luz Es una actividad de riesgo, pero yo no importo La foto, ¿cómo salió la foto? Si una foto sale mal, siempre es mi culpa Horrible, 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 sacame buena foto Hago este video porque sé que no estoy solo Dale, sacame foto, foto, foto Porque somos muchos los que sufrimos OPDS FATP Pa' foto, sacame pa' foto, pa' foto, sacame Alguien tenía que contarlo, porque es la... Amor, vení a sacarme fotos, dale